En nombre de la Comisión Directiva, en nombre de los funcionarios y en nombre de los chicos que son 86 que asisten al Centro Doctor Jacobo Civil, un enorme gracias a la Comisión de Derechos Humanos que siempre nos está apoyando, a la Junta Departamental que siempre ha estado abierta a nuestras necesidades y sin palabras para el señor Washington González que nos abrió las puertas del Centro, del Café del Centro, perdón, y nos propuso un evento que esperemos sea realmente muy importante. Es la segunda edición, en la primera se recaudaron, yo no me acuerdo bien cuánto, pero cerca de 50.000 pesos entre lo que se recaudó del café y las alcancías que estaban sobre las mesas para la gente que quisiese colaborar. Este año le vamos a poner una pequeña impronta diferente, va a haber gente que se quiere afiliar como socio colaborador del Centro, lo puede hacer. Tenemos la oferta del señor González, el micrófono abierto, así que si alguien quiere venir a compartir un rato de buen humor o de música, lo puede hacer, o quiere compartir alguna historia que sea interesante de Florida, de Jacobo, lo puede venir a hacer. Lo que queremos es que sea un día divertido, distendido, donde se encuentren amigos, familiares, compañeros de trabajo, a compartir un café o un té o un submarino de esos de leche calentita con chocolate que son tan ricos, y todo eso se va a recaudar a beneficio del vapor. Así que los esperamos a todos el jueves que viene, entre las 8 de la mañana y las 20 horas. A las 20 horas sí, ya se termina el beneficio, así que les agradecemos que vengan antes de esa hora para que puedan ser atendidos adecuadamente. Si nos juntamos todos a la misma hora, es más difícil. Sabemos que la gente está trabajando, sabemos que hay horarios pico, bueno, trataremos de que esos horarios pico no nos pasen como la otra vez, que quedó gente sin atender, trataremos de estar cubriendo todas esas necesidades. Pero a todos muchísimas gracias, y a la compañera que nos está acompañando con el lenguaje de señas, nada más que agradecerle montones, porque pensamos que es una parte de los discapacitados que hemos olvidado mucho tiempo. Por suerte ahora, acá contamos con quien lo haga y los integra. Así que muchísimas gracias a ella también. Gracias.